Buenas tardes a todos los presentes. Hoy les damos la bienvenida en Casa Árabe a esta velada literaria en la que tenemos el gusto de presentar la novela Fragmentos de Bagdad del escritor iraquí Sinan Antun. Quiero agradecer la presencia del embajador de Irak que se encuentra entre nosotros. En Fragmentos de Bagdad el libro fue obra finalista en la edición del Irak Fiction Prize del año 2013, premio que está nutriendo y sirviendo de hilo conductor a la colección Turner Kitab, que con este ha conseguido llevar ya a cuatro autores árabes contemporáneos a nuestras librerías, todos ellos finalistas o ganadores del mencionado premio. Dicha colección, Turner Kitab, cuenta con el asesoramiento de Gonzalo Fernández Parrilla, profesor de la UAM. Como nota complementaria, quiero mencionar que la edición del año 2014 de este mismo premio, el Arab Fiction Prize, fallado el pasado mes de abril, ha correspondido a otro autor iraquí, Ahmed Saadawi, con su novela Frankenstein en Bagdad. Fragmentos de Bagdad es un retrato del Bagdad de hoy, pero también un reflejo de esa misma ciudad en la generación anterior. Sus dos protagonistas, Yusuf y su sobrina Maja, pertenecen a estas dos generaciones diferentes y la confrontación entre ambos, es decir, entre dos visiones diferentes de la realidad, tiene a la capital iraquí como escenario en esta novela. Precisamente estas referencias a los distintos momentos por los que ha pasado la ciudad de Bagdad en su historia contemporánea, permite sacar a la luz una imagen de la capital iraquí, alejada de los tópicos creados en los últimos años. Es decir, una ciudad abierta, diversa y culta, a la que solamente las constantes guerras han sumido en un ciego radicalismo en el que aún existen resquicios de razón y esperanza. Con nosotros se encuentran Sinan Antun, nacido en Bagdad en 1967. Es hijo de padre iraquí y madre norteamericana. Se diplomó en literatura inglesa por la Universidad de Bagdad en 1990 y un año más tarde, con ocasión de la Guerra del Golfo, se traslada a los Estados Unidos. Actualmente es profesor en la Galatine School de la Universidad de Nueva York, donde imparte clases de literatura árabe moderna y premoderna, así como de política y cultura árabe contemporánea. Ha trabajado en profundidad la obra de autores esenciales de la literatura árabe contemporánea, como el palestino Mahmoud Darwish o el iraquí Sargón Boulous. Es también autor de dos libros de poemas en árabe y uno en inglés. Sus ensayos y textos literarios han sido publicados en numerosos periódicos y medios estadounidenses y árabes. New York Times, Al-Jazeera Net, The Nation, Middle East Report, Journal of Palestine Studies, etc. Asimismo, es miembro del Consejo Editorial de la revista Arab Studies Journal y cofundador y codirector del prestigioso portal sobre literatura y cultura árabe Yadaliyah. Framentos de Bagdad es su tercera novela y con ella fue finalista en el International Prize for Arabic Fiction de 2013. Con él, aquí en este escenario, se encuentra Elvira Navarro, nacida en Huelva en 1978. Estudió filosofía en la Universidad Complutense de Madrid. Ha publicado dos novelas complementarias, La ciudad en el invierno, del año 2007, Editorial Caballo de Troya, y La ciudad feliz, año 2009, Literatura Random House, que fue esta última premio Jaén de novela, premio Tormenta al mejor nuevo autor y finalista del premio Dulce Chacón de narrativa española. Es también autora del blog Periferia sobre los barrios de Madrid, que explora los espacios limítrofes e indefinidos. En 2010 fue incluida en la lista de los 22 mejores narradores en lengua española menores de 35 años de la prestigiosa revista Granta. En 2013 fue elegida como una de las voces españolas con mayor futuro por la revista El Cultural. Y paso la palabra ahora a César Martínez Useros, editor por parte de la editorial Turner. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Ante todo, quería agradecer a Casa Árabe y a su director por acogernos una tarde más para presentar un nuevo título de nuestra colección, Turner Kitab. También quiero agradecer a todos ustedes por haber asistido esta tarde aquí y a los autores, tanto a Elvira Navarro como a Sinan Antum, por haber venido esta tarde. Fragmentos de Bagdad es el cuarto título de la colección Turner Kitab, una colección que en Turner sacamos al principio de este año, bueno, quiero decir, de este curso escolar, con bastante ilusión y valentía, con la intención de acercar la narrativa árabe contemporánea al público hispanohablante, tanto de España como de Latinoamérica, y también intentar darle un acercamiento sobre todo a la gente joven para este tipo de literatura. Bueno, los primeros títulos, El oasis de Baja Tajer, Los drusos de Belgrado, de Rabia Yaber y Azacel, de Yusuf Zidane, han tenido una recepción bastante buena por el público y esperamos que El fragmento de Bagdad no sea una excepción. Agradecer también, como no, a Mariluz Comendador, la traductora de El fragmento de Bagdad, que ha hecho un magnífico trabajo en este libro y que ha venido hoy desde Toledo para asistir a la presentación. El fragmento de Bagdad es una novela que habla sobre una ciudad, sobre un país sumido en una situación después de varias guerras y de una invasión. También habla de la situación de las minorías en ese país y sobre el conflicto generacional y las distintas opiniones políticas que puedan tener las dos generaciones y su posición ante la situación actual. Pero, sobre todo, al menos para mí, es una novela que habla sobre una ciudad, sobre una capital con un maravilloso pasado que, aun sumida en un amargo presente, no deja de sorprender por sus múltiples facetas. Como decía el director de Casa de Árabe, una ciudad que se nos presenta lejos de los tópicos que vemos en el telediario de violencia y que hay una vida cultural, una vida que se abre paso entre las ruinas. Bueno, yo leí Fragüentos de Bagdad por primera vez hace unos tres meses y una de las cosas que me cautivó fue que es una novela que es muy difícil cuando empiezas a leerla no terminarla esa misma tarde. La atmósfera que recreas en Anantún durante toda la novela, que no dejan de ser 24 horas en la ciudad con recuerdos del pasado, no te permite dejarlo. Te permite, tan solo al final, cuando trágicamente terminas, consigues salir de esa atmósfera, pero con una sensación de que deseas volver a ese mismo lugar. Como decía, es una novela que, desde mi punto de vista, habla, y lo que más quiero remarcar es que habla sobre una ciudad y presenta una ciudad de una manera como Elvira Navarro está muy acostumbrada a hacer. Nadie como ella, con sus tres novelas, La ciudad de invierno, La ciudad feliz y la última, La trabajadora, así como en su blog, Madrid Periferia, sabe hablar de la ciudad. Ella contempla con belleza y crueldad las ciudades y sus periferias. Y esa misma belleza y esa misma crueldad podemos encontrar en el bagdad de esta novela. Así que, sin más, os dejo con los dos autores, que seguro que nos harán pasar un buen rato. Elvira, puedes comenzar. Muchas gracias. Para mí es un honor estar aquí con Sina Cantún. Creo que es una gran oportunidad de acercarnos a una literatura que normalmente en España no llega, porque, bueno, digamos que no hay demasiada comunicación cultural entre España y lo que es la literatura que se hace en el mundo árabe. Y, además, me estoy especialmente contenta porque la novela de Sina Cantún me parece una muy buena novela. Así que, felicito a la editorial Turner por haberla traducido y por ofrecerla al público español. Y, bueno, como muy bien ha dicho César, yo es una novela que me he leído con muchísimo interés, no solo por lo que me cuenta, que no es lo que habitualmente estoy acostumbrada a escuchar a propósito de Irak ni de Bagdad, sino también porque, digamos que ya desde un punto de vista técnico, es una novela impecable. O sea, es una novela que atrapa al lector, que, digamos, que tiene una cosa muy importante para mí, es una novela que tiene una dialéctica entre ideas y, además, está escrita impecablemente con un estilo muy limpio. Y, bueno, como supongo que muy poca gente de aquí se ha leído la novela, yo creo que la pregunta más pertinente para empezar el diálogo con Sina Cantún es que nos cuente un poco de qué va y también por qué se ha visto él en la necesidad de escribir esta historia. ¿Qué le quería contar al mundo? Ante todo, quisiera darle a usted las gracias por esa oportunidad y, por supuesto, quería agradecer a la Casa Árabe por el hecho de brindarme esa oportunidad para tener ese encuentro con ustedes y también quería agradecer a la editorial Turner, a Gonzalo y a todos y a los intérpretes también, por supuesto, porque están haciendo una labor estupenda y porque dicen, yo soy también intérprete y sé que es una labor muy difícil. Yo me encuentro muy feliz hoy día de estar aquí con la presencia de todos ustedes y la presencia de mi querido amigo novelista Mohsen. En realidad, ¿por qué he escrito esta novela? Es un poco difícil hablar por qué del motivo y más difícil aún el hecho de hablar de cuál era mi objetivo. Algunos críticos han escrito que en realidad el escritor es cristiano y habla sobre la vida de una familia cristiana. Eso, la verdad, no me hizo ninguna gracia y me molestó porque en realidad yo no soy ni practicante. Y de hecho, cuando leí aquella crítica, decidí no volver a escribir sobre cristianos porque en realidad yo no fuese mi objetivo. Yo quería hablar en realidad sobre una persona anciana que vivía en Bagdad, tenía su casa, construyó su casa y a pesar de todas las dificultades que él sufría, él haciendo caso omiso de su bagaje religioso, pero él se negaba a dejar su casa y su ciudad. Y mientras yo escribía aquella parte de la novela, tuvo lugar el atentado en contra de una iglesia conocida en Bagdad, la iglesia de Nuestra Señora de la Salvación. Y en realidad fue un atentado brutal, salvaje, pero eso es al igual que pasó con muchas mezquitas. No obstante, yo he visto o he empezado a percibir varias reacciones por parte de los iraquíes y por parte de algunos cristianos. Y eso me ayudó a también darme cuenta de algo, la pérdida de memoria. Es decir, yo creo que este es un fenómeno que pasa en cualquier país, en cualquier pueblo, pero más que nada ha pasado en Irak, en el Líbano, por las sucesivas guerras. Por lo tanto, yo decidí parar y cambiar el rumbo en la novela y pensaba, digo, pues no, voy a cambiar, voy a hacer una novela que se base en la conversación o en ese diálogo entre dos generaciones, entre dos personajes. Por lo tanto, no es mi objetivo centrarme en la región, sino algunos han dicho que esta novela habla más bien en lo que está sufriendo la minoría cristiana en Irak. No, yo no quería, eso no fue mi objetivo. Nosotros tenemos que ir un poco más lejos, tenemos que analizar esa lucha, esa lucha feroz que está pasando entre varias facciones de la sociedad, teniendo en cuenta que en Irak había una dictadura y existe hoy día un fallo, incluso a nivel del tejido social, existe una fragmentación, una división. A veces en la misma, una misma casa, viven las personas, pero cada uno interpreta la realidad de una forma distinta del otro. También nosotros, en realidad, no, yo no quería caer en la trampa, la trampa de la nostalgia hacia el pasado, pero a la fuerza tienes que volver a la nostalgia, ¿por qué? Porque echamos de menos la presencia de un ambiente tan diverso, tan cultural, tan tolerante. Por supuesto, el pasado no fue tan idílico, pero sí podemos decir que antes la identidad religiosa, la identidad étnica no era la primera identidad, sino más bien todos hablábamos de una identidad común. Hoy día esta realidad es ausente, porque hoy día lo que prima es la identidad religiosa, la identidad étnica o sectaria. Por lo tanto, existe hoy día un diálogo entre las distintas generaciones, o si existe también esa relación entre los iraquíes y el lugar. Hoy día incluso hay iraquíes que sienten que han perdido ese vínculo con la patria, con el significado de la patria, o sienten que esa patria no es suya. Bueno, de todas formas, no quiero prolongarme mucho. Esto es más o menos lo que yo pensaba a la hora de hacer la novela. Gracias. Bueno, una segunda cuestión, que también por poner un poco en relación la novela con el tipo de novela que se hace aquí en España, es que llama la atención, o a mí me ha llamado la atención como lectora, el hecho de que el tipo de novela que se hace en España, bueno, ahora mismo con la crisis ya digamos que la cosa ha cambiado, pero hasta antes de la crisis era muy raro que una novela tocara asuntos políticos, porque se supone que España hasta hace muy poco era un país prácticamente sin grandes conflictos. Y sin embargo, si uno tiene que narrar Bagdad, es casi imposible narrar sin tener, no exactamente un posicionamiento político, pero sin, digamos que uno está obligado a contar la situación política que hay allí. Entonces, bueno, que me contaras un poco, en fin, esa casi obligación de no poder, es decir, de tener que inevitablemente narrar desde esa posición, ¿no? Gracias. Bueno, pues lo que voy a decir quizás puede ser aplicable para cualquier ámbito cultural y cualquier país, es muy importante también en Estados Unidos, pues las novelas que tratan, es verdad, no tratan directamente de la política, pero sí que tratan la realidad actual y a veces se evitan los aspectos, los matices políticos y como con alguna timidez, y esto sobre todo a lo largo de las tres últimas décadas. Pero yo creo que la política está presente, siempre está en el núcleo de las relaciones entre las gentes, entre los ciudadanos de una parte y las instituciones, de forma que evitar o alejarse de hablar de la política también es una manera de hablar la política. Cuando estamos viendo, por ejemplo, novelas que hablan de un país que está inmerso de guerra, sin hablar de la guerra, pues es un posicionamiento también. Cuando se habla, cuando, por ejemplo, antes había novelas que evitaban hablar de la esclavitud, cuando la esclavitud existía en Estados Unidos, pues eso también es un posicionamiento. Es verdad que los autores, los escritores son libres de escribir lo que quieren, pero yo creo que es una ilusión. No es verdad cuando alguien dice que evita hablar de la política, porque esto en sí también es un hablar de la política. Pero eso sí, estoy en contra de que caigamos en la trampa de que la novela, que es una obra literaria, pues se convierta en una obra política. Pero ahí está el reto, el reto de que un escritor escriba sobre los sufrimientos, las preocupaciones de la gente, sin dejar a lado la estética, la belleza de los textos. Pues no sé, a veces en el mundo árabe, pues ahí no se nos pregunta por qué ustedes, los escritores de árabe, los escritores de aquí, escriben solo calaveras sobre la muerte, sobre los huesos, sobre... La verdad es que a nosotros nos hubiera gustado también escribir sobre la playa, sobre las cosas bonitas, pero la verdad es que es una realidad, la realidad cotidiana, y no podemos evitarlo, no podemos hablar de otra cosa cuando estamos viendo cúmulos de cadáveres, de forma que realmente se trata de historias que estoy conviviendo con ellas, estamos leyendo titulares sobre ellas en los periódicos. Hay otra complejidad, por ejemplo, ahora en Irak, pues está lo que es el sectarismo, y la verdad es que... o comunitarismo, y la verdad es que vemos que muchos escritores iraquíes escriben novelas como si se tratase realmente de otros países, pero estamos viendo como hay masacres en nombre del sectarismo, en nombre de comunidades contra de otras, entonces, ¿dónde estamos? No estamos en otro planeta. De forma que yo creo que esto tiene que ver también con la persona, el escritor, persona, su configuración, su formación, su sensibilidad, cómo trata con su sociedad, y la política es una realidad, y no podemos ignorarla, pero es verdad, vuelvo a decir que hay varias formas de escribir sobre Irak, pero yo personalmente me siento una responsabilidad, sé que es un tema bastante delicado, que tenemos una larga historia donde el régimen o los políticos controlaban a los escritores, pero yo personalmente no puedo hablar de una sociedad que está siendo víctima de las guerras, de la muerte, y esto se lleva a cabo por parte de gentes, por parte de partidos políticos, por parte de ciudadanos que tienen ciertas ideologías, por lo tanto, nosotros no podemos ignorar todo esto y escribir otras cosas bonitas, yo no puedo escribir fantasías, sino más bien la realidad. Otra de las cuestiones que considero que puede ser interesante, que hables a propósito de ello, es cómo has construido esta dialéctica entre los dos personajes, entre el tío y la sobrina, y de alguna manera están estos dos personajes y hay un tercer personaje que es la ciudad que al final no se sabe si la ciudad realmente es el verdadero personaje de la novela o son estos dos personajes, o digamos que estarían al mismo nivel en cuanto a protagonismo. En cualquier caso me gustaría que me hablaras un poco de eso, si estos personajes están basados en alguien que conoces, de quién te sientes más cerca, en fin, que desarrolles un poco este tema. Bueno, la verdad es que yo dejé Irak en el 91, de forma que yo no he vivido directamente muchos acontecimientos que trato en mi novela, pero sí que algunos fragmentos sin dudas forman parte de mi memoria, pero Maha, el personaje de Maha, pues Maha sí que ha vivido todos estos acontecimientos y yo creo que es un reto para nosotros como escritores que vivimos fuera y que estamos lejos de lo que está pasando en Irak. Es verdad que hay miedo, no podemos escribir sobre nuestros países de una forma artística muy precisa, pero yo creo que hoy en día disponemos de tantos medios de comunicación que no existían antes y yo repito esto a menudo, de forma que realmente casi casi esto nos permite vivir en el otro lado también y esto pasa con las diásporas o las colectividades que están en todo el mundo. Aquí mismo hay gente que vive aquí pero que está siguiendo lo que está ocurriendo en sus países mediante sus canales de televisión o mediante internet, de forma que realmente algún día se puede vivir de alguna forma en el país aunque físicamente estemos lejos. Y yo personalmente sigo lo que está pasando en Irak de muy cerca y muchas veces quiero parar porque tiene facturas, esto pues tiene un coste sobre el lado, digamos, la salud, el bienestar y todo esto, pero no puedo parar, no puedo evitarlo. Pero es verdad también que una parte también se basa en la imaginación, de forma que son cosas complementarias. Hay escritores que también que pueden escribir sobre cosas que nunca han ocurrido. Entonces es un equilibrio sutil. Por ejemplo, una amiga mía me preguntó cómo has podido escribir desde la voz de una mujer y la verdad es que si no fuese por esa capacidad de imaginación pues nunca tendríamos la literatura porque realmente los escritores, los creadores muchas veces pues escribimos sobre cosas que no existen o que no han ocurrido. Pero es verdad que una parte también tiene que ver con mi memoria, con muchos detalles de memoria. No hay que olvidar que yo viví en Bagdad a lo largo de 23 años y es verdad que la memoria pues es un trasfondo, es un trasfondo que siempre está ahí y que nos permite alimentarnos. Pero es verdad también que está también por otro lado el trasfondo de la ciudad, lo que está ocurriendo en esa ciudad, lo que hace la guerra tanto en cuanto a la gente como en cuanto a la urbe. Y todo esto está presente en la novela. Bueno, una de las tareas de cualquier escritor cuando digamos si lo que se propone es hacer buena literatura es un poco huir del cliché, es decir, del tópico. Yo también cuando leía la novela me preguntaba, puesto que Bagdad es una ciudad que está muy narrada en los medios de comunicación, puesto que continuamente se están produciendo noticias y ese continuo producirse un discurso en los medios de comunicación, no sé si ha podido dificultarte a lo mejor narrar la ciudad precisamente porque hay mucho discurso a propósito de la ciudad. Entonces digamos que cómo se ha metido ahí el escritor, o sea, cómo ha deshecho todo ese cliché para narrar una ciudad más viva, que es lo que encontramos en la novela. Me refiero a más viva en el sentido de menos tópica o menos acorde con lo que uno imagina que es la ciudad según los relatos de los medios de comunicación. La verdad es que no lo sé. Bueno, hay una cosa muy extraña. La verdad es que la novela empieza de una forma y luego se dirige hacia, coge sus propios destinos, a veces a pesar mía. Yo la verdad tuve problemáticas no solamente con los tópicos que pueden tener los occidentales, pero también los tópicos que tienen los propios hierarquíes, porque no se trata de una sola Bagdad. Hay muchas, varias Bagdades. Hay, por ejemplo, estratos muy deprimidos que realmente no han visto nada de positivo. Y es verdad, por otra parte, están los aristócratas que se han beneficiado tanto del régimen anterior como de ahora y de la corrupción que reina ahora. De forma que cada uno tiene su propia visión de Bagdad. También, si se tratase de gente perdedora o beneficiada, de forma que la visión de este personaje, de esta chica, que también ha sido testigo de lo que ha pasado, de la destrucción, además desde una visión de una mujer, porque esto también es otra diferencia, porque el hombre no tiene la misma visión que la mujer de estas guerras, también los estratos de la clase intermedia, también tiene otra visión propia. Y esto, pues, también mezclado con la visión del bien, del mal, del pasado, del futuro, de la dimensión del tiempo. De forma que realmente para mí no se trató de una utopia. Es verdad que Bagdad ha sido utilizada en muchas novelas, mucha literatura, por ejemplo, de la época de los Abbasid, yo he visto también Bagdad, que ha sido conquistada por Saddam Hussein, es verdad que estaba ahí la urbe, pero también tenía algo de corrupción, luego llegó la guerra, de forma que todas estas Bagdades, pues, han convivido, han existido simultáneamente, o después, sucesivamente. Pero es verdad que la visión difiere, por ejemplo, de personas que provienen de una clase media, donde han gozado, digamos, de las bonanzas, de la época de las bonanzas. Y ahí, pues, hay una cierta filtración, que es verdad que eso es una, se trata más bien de una visión subjetiva, que entonces se ignoran, se discriminan esos aspectos un poco negativos y se retienen mejor las sociedades, los detalles más positivos. Cuando, por ejemplo, en la época monárquica, pues, había también muchas cosas positivas, muchas cosas negativas, como la expulsión de los judíos, o muchas atrocidades. Pero es verdad que mucha gente ahora, pues tienen nostalgia, tienen anhelo a esa época y son incapaces de recordar esas cosas negativas y solo recuerdan esas cosas bonitas, positivas. Entonces, yo intenté mantener cierto equilibrio. Por un lado, tenemos la Bagdad bonita, que tiene muchas cosas muy bonitas, pero también está Bagdad del horror. Y yo hace unos años visité Bagdad y, de hecho, Bagdad, que yo conocía, pues desapareció totalmente. Ahora hay otra Bagdad. Lo que quiero decir, a lo mejor, porque llevo muchos años en Estados Unidos, a lo mejor tenemos como una defensa en contra de los tópicos, porque realmente hay una invasión de tópicos. Pero lo que intentamos es leer los cambios y, sobre todo, acercarnos a las descripciones, a los relatos de los que viven dentro del infierno y que no tiene nada que ver con la visión de los extranjeros, con todos mis respetos. Bueno, un poco a propósito de la nostalgia, de que ya se ha hablado. Marco Tarjula. Bueno, retomo. A propósito de la nostalgia, que dices que has intentado, digamos, sortearla un poco, pero al mismo tiempo, la pregunta que yo me hago, a lo mejor ya un poco por fuera de la novela, es que cuando una situación es tan difícil, si en realidad la nostalgia es buena, no por idealizar el pasado, sino porque, digamos que es el pasado el que nos permite proyectar un futuro. Entonces, digamos que si se piensa bien en el pasado, eso a lo mejor permite proyectar un futuro mejor. No sé si esa podría ser un poco... O sea, ahí podría haber una función positiva de la nostalgia. Puede que sea así. Yo me acuerdo, estaba hablando con una persona, un amigo allí en Nueva York, hablando precisamente sobre la nostalgia, y me dijo que esto sí, la nostalgia puede ser una forma para criticar el presente, pero yo por mi parte me veo muy influenciado por un poeta hierarquí que se llama Saad Yusuf, que habla precisamente en un poema suyo sobre el tema de la nostalgia. Y la nostalgia, sin tener consecuencias, sí, puede ser algo poético, pero en realidad el hecho de pensar siempre con nostalgia, a mí me da también cierto tipo de culpabilidad, porque mientras yo vivía bien, sé que aquella época, aquel pasado añorado, también era un infierno para otras personas. Pero sí, la cosa positiva, o el lado positivo de la nostalgia, y yo creo que existe en la novela, aunque sin querer, yo creo que, hablando del tema de la pérdida de memoria, yo creo que existe una, toda una generación que no piensa, que no se le ocurre que una persona de la otra secta, de la otra doctrina religiosa, convivía con el otro, pero sencillamente sin problemas, sin sufrir dragos o pesadillas. Por lo tanto, también eso me lleva a otro tema, el tema de los judíos, por ejemplo, Bagdad de los años 20, y esto también fue estudiado. En realidad, en Bagdad había una mayoría de judíos, es decir, según dice, dos terceras partes de la gente eran judíos. Muchos mercados, muchas tiendas, se cerraban en Bagdad, en la capital, ¿por qué? Porque fueron propiedad de judíos. En aquel entonces, se sentía el judío como árabe, como era aquí, entonces, convivía pacíficamente con los demás, y también, luego, hemos visto que, tantos pensamientos, ideologías, panarabistas, o digamos, nacionalistas, mejor dicho, eso como llevó a radicalizar más la situación, pero eso no impide que nosotros sí nos acordamos de otras épocas, donde convivíamos todos, de diferentes relaciones, y de diferentes etnias y nacionalismos. Y en esta novela, sí, nosotros, yo quería decir que había un tiempo donde un ciudadano era aquí, era, por ejemplo, cristiano, era aquí, árabe, pero nadie hablaba de esta forma tan tajante o tan brutal, ¿no?, del tema de las identidades religiosas o de las entidades étnicas. Por lo tanto, el nostalgio existe a través de la memoria, pero no con ese tono nostálgico. Y yo también quería decir que durante la época del régimen batista, hubo un intento de reescribir la historia con el fin de borrar parte de la memoria de los ciudadanos iraquíes. Y hoy día se repite lo mismo y de una forma todavía más brutal, porque hoy día se reescribe la historia de Irak, pero a través de una perspectiva sectaria y cada secta o cada grupo, cada comunidad piensa que él tiene más mérito como ciudadano iraquí. Él es el más auténtico, más milenario. Y eso no es la realidad, porque en realidad antes, hasta hace, a principios del siglo pasado, no existían todas esas identidades. Entonces, sí, la nostalgia puede servirnos para decirnos que en realidad las identidades puede que cambien. No hay nada fijo, nadie es estancado, nada es fijo, nada es estancado, sino todo cambia, y entre ellos las identidades también. Gracias. Otra cuestión más, esta referida a aspectos técnicos de la novela. Usted ha elegido un estilo, digamos, sencillo, y además la novela, digamos que es muy regular, en el sentido que son todo capítulos muy cortitos, lo cual le da, bueno, sí, mucha regularidad. Digamos que la historia, que se cuenta es en lineal, pero también se podía hablar de la novela como fragmentaria, en la medida en que continuamente se están intercalando los recuerdos. Bueno, que comentes un poco esta elección de, tanto de la sencillez, los capítulos cortos, la estructura. voy a ser sincero con usted, como si no estuviera tan sincero con usted antes, se ríe. En realidad, en mi novela, la primera novela, ella tenía una estructura novelística bastante compleja, y eso fue algo bonito, a mí me gustó, pero yo siempre procuro hacer un equilibrio. A veces el tema de la novela, por ejemplo, requiere o exige cierta estructura novelística, pero en esta novela, en concreto, en la actual, para mí, los cuentos o la narrativa era lo más importante, era lo que a mí más me llevaba, y por lo tanto, prefería o optaba por una estructura, una técnica fácil para narrar. Yo creo que eso también forma parte de la madurez, porque uno, siendo joven, se preocupa más por la estructura de la novela, pero con el tiempo tú optas por la sencillez, porque en realidad no hacía falta optar por una técnica muy compleja. Yo quería transmitir imágenes de la sociedad, transmitir cuentos. A veces, nosotros muchas veces vemos una imagen pequeñita, igual pasamos desapercibidamente nosotros sin darnos cuenta, pero esta misma imagen significa muchísimo, igual plantea toda una vida de una persona. Por lo tanto, sí, yo creo que he empezado a escribir, he empezado a hacer un flashback, y pensaba que esa es la mejor forma para mí, para recuperar el pasado, y también hice cierto experimentalismo, en el sentido de reducir todo el tiempo narrativo en 24 horas, pero por supuesto, esa es una larga duración, puede abarcar muchos acontecimientos y toda una vida. Por lo tanto, yo creo que yo no planifico mucho, o no invierto mucho en ese tema, más bien el contenido, lo que me importa, y también vi que necesitaba hacer esa novela en varias partes, varios capítulos breves, porque quería centrarme más que nada en el contenido, y no quería perder al lector en los juegos de la estructura novelística, para mí me bastaba el hecho narrativo, y en realidad yo tenía cierto miedo, porque también eso también me llevó a pensar que igual esta forma de una estructura más tradicionalista puede que sea un peligro, pero yo optaba al final por el contenido y por las vidas de las personas, y dejaba que esas vidas se desarrollaban a lo largo de la novela sin que yo interviniera. Gracias. Bueno, usted es hijo de americana e iraquí, yo la verdad es que desconozco si siempre ha escrito usted en árabe, o también escribe usted en inglés, un poco que hable de eso, de por qué la elección de una lengua en lugar de otra. Supongo que es bilingüe casi de nacimiento. Existe en realidad una problemática, sí, mi madre es americana, y siempre cuando yo vivía en Irak, todos mis familiares, mis amigos, vecinos, me decían que tú eres mitad americano, mitad iraquí, porque físicamente también me parezco mucho a mi madre, y me lo creí, pero cuando fui a Estados Unidos en 91, me vi como un extraño, me sentía como un extranjero allí, porque en realidad yo cuando, yo soy el Benjamín de la familia, y cuando nací, mi madre hablaba más bien el árabe, porque ya había aprendido el árabe, y yo estudié la literatura inglesa en la universidad, y todo eso me ayudó, por supuesto, y hablábamos inglés, pero cuando llegué ahí, vi y descubrí que en realidad los genes no consisten en eso, sino más bien, más que nada, lo que importa es la memoria, con todo lo que, la carga que lleva, la carga cultural, de poesía, de memorias, y incluso cuando me encontré con mis familiares, por parte de mi madre, vi que no tenía vínculos con ellos, porque ellos vivían en otro contexto cultural, otro contexto social, no obstante, sí, mis estudios de literatura inglesa me ayudaron muchísimo, y en aquel entonces, cuando yo estudié en Irak, los estudios de verdad tenían mucha calidad, y eso me ayudó mucho, porque hoy día la calidad de la enseñanza deja mucho que desear, por lo tanto, luego se me facilitó también el hecho de estudiar, hacer el máster en Estados Unidos, y luego el doctorado, y así tuve que perfeccionar muy bien mi inglés, aparte del árabe, y empecé a escribir artículos en inglés, y empecé también a traducir, traduje muchas cosas, he traducido muchas cosas del árabe al inglés, también escribí algunos poemas míos en el inglés, y también he traducido mis novelas al inglés, pero no obstante, yo me encuentro más cómodo a la hora de expresarme en árabe, puedo, yo escribo, y puede que sea eso mucho más fácil, para que llegue mi obra a un público mucho más grande, si escribo en inglés, pero a mí me parece más cómodo, me gusta más escribir en árabe, pensar en árabe, y para mí es fundamental que llegue mi producción al mundo árabe, y yo me acuerdo que antes de internet, antes de todos los canales satélites, de repente yo me encontré allí en Estados Unidos, donde no había lengua árabe, ni letras, ni poesía, ni nada, entonces a mí me pareció difícil, por lo tanto yo buscaba, quería aferrarme a esta cultura, mi cultura original, donde yo me encuentro siempre más a gusto. Y siempre me encuentro más a gusto a la hora de expresarme en árabe, a la hora de escribir, digamos, obras creativas, por supuesto, yo escribo mis artículos en inglés, porque yo vivo en Nueva York, y tengo también una responsabilidad, como un ciudadano que vive allí, quiero también criticar, y tengo que criticar el sistema de allí, porque yo soy ciudadano allí, y yo también sé que ahí hay un sistema de impuestos, por ejemplo, que también merece ser criticado, por lo tanto, yo sí escribo mis artículos y mis ensayos en inglés, y aparte de mis trabajos académicos también en inglés, nosotros, por supuesto, hoy día, eso no es nada raro, porque muchos escritores y muchas poetas hablan, ellas escriben en dos o tres idiomas, pero yo, como escritor, sí quiero seguir escribiendo en árabe, puede que sea una visión así un poco romántica, pero para mí, el hecho de escribir es el hecho de volver a otros tiempos y otros sitios que te gusten, sean de la gente viva o de la gente muerta, de tus seres queridos, entonces todo eso para mí me ayuda a expresarlo mucho mejor en árabe. Bueno, ya he entrado en otros ámbitos más bien espirituales y filosóficos, y es algo anecdótico, en realidad, en Irak me dicen tú eres americano, fui a Estados Unidos y me dicen tú eres ir aquí, y no sé a dónde tengo que irme, no sé, tal vez tenga que irme a Marte, no lo sé. Bueno, aparte de novelista, usted es también poeta, director de cine, profesor, ¿en qué faceta se siente usted más cómodo? ¿Se siente cómodo en todas? ¿Todas se complementan? En fin, no sé, un poco que hable de él. La verdad es que yo pienso desde la escritura, y tanto la poesía, a veces tengo la sensación que soy un músico que a veces toca dos instrumentos, ahora bien, cuando hablemos del cine, antes de la invasión, antes de la guerra de Irak, pues, Estados Unidos, cuando se decidió, un país con una población de 300 millones, que se embarca en una guerra contra otro país, y todo esto porque lo han decidido realmente solo dos personas, de forma que yo siempre he tenido la percepción, la sensación de que el pueblo americano realmente no tenía ni idea, y tampoco se ha tomado la palabra en la opinión de los iraquíes. ¿Acaso alguien preguntó a los iraquíes si querían de verdad que haya una invasión por parte de Estados Unidos? Entonces, esto pues nos llevó a confeccionar un documental, que es donde hemos intentado de demostrar que los 25 millones de ciudadanos iraquíes, pese a que estén en contra del régimen de Saddam, pero esto no quería para nada decir que estaban de acuerdo con una invasión. Entonces, en ese documental, pues, hemos intentado de tomar pulso, de acercarnos a la gente de distintos estratos sociales, de distintas convicciones, pero es verdad que no me siento como cineasta, aunque esto ha sido un sueño cuando yo era adolescente, pero yo creo que ya pisando la realidad, creo que no me identifico como cineasta, pero sí que es un instrumento más para llegar a más público y sin duda, pues el cine es un instrumento poderoso de comunicación para llegar a muchísima gente. Entonces, era más bien desde esa convicción y desde esas necesidades y esa paradoja de estar en una sociedad como la americana, que por un lado se considera como muy abierta, pero sin embargo, en cuanto a Irak, pues, tenían un discurso muy simplista. Saddam es un malo y nosotros os vamos a liberar de ello. Y entonces, creo que es muy paradójico. Y teníamos, por ejemplo, una pregunta, ¿qué es lo que puede inspirar, qué es lo que puede decir o demostrar que Estados Unidos realmente están por la expansión de la democracia? Por otro lado, por otro lado, no teníamos muchos documentos sobre mucha gente, por ejemplo, Mahmoud Derwish, pues, que es un gran poeta, pues, tampoco tenía documentales sobre él, de forma que eso también era otra necesidad de confeccionar documentales para dar a conocer estos gigantes de la literatura árabe. Pero vuelvo a decir que mi campo más bien y mis instrumentos son la novela y la poesía, pero el cine pues ha sido una cosa esporádica.